Muy buenos días nuevamente amigos televidentes, a Romero y por supuesto a su invitado José Polanco dice a través de las redes sociales ¿Cuántas personas han sido indemnizadas a la fecha por el FONAT? Pregunta. También Julio René dice, le invito a que se dé una vuelta desde el Hospital San Rafael hasta el Trébol y vea la coster bajar a 110 kilómetros por hora. Eduardo y Les deberían dejar de ser tan tolerables con el transporte público pues es una decepción, el mismo ya deja mucho que de ser con tanta maquinaria como los motoristas. Juan José Morales ya tienen definidos los procesos de charratización dice de los buses viejos ¿Cuántas unidades se han comprado? Pregunta también. Ricardo Hernández por favor pregúntele ¿Cuándo van a prohibir definitivamente circular vehículos con bazookas, escapes libres, carros que son una amenaza circulando como pistas de carreras? También Saúl José Cortés dice, ¿Quién supervisa el transporte público para que trabajen y no se dediquen a cobrar solo el subsidio? Hacen los viajes que quieren hacer. Hugo Salomón, pregúntele ¿Por qué no sacaron todos los buses interdepartamentales antes de trabajar en el Bolívar del Ejército? Sería menos tráfico, ¿Por qué no hacen ya una calle nueva al lado de Santa Marta, solo en Santa Tecla hacen calles? Willy Nelson González en la Rota 101, de ahí hay buses que los asientos están arruinados, hay algunos que solo el esqueleto dice. Cuando llueve hay que ir parados porque como no tienen vidrios todo el agua se mete. Entonces mi pregunta es, ¿Quién vela porque se le dé un buen servicio al usuario? Que se supone es el cliente que cobra dicho servicio. Algunas de las muchas preguntas y comentarios que tenemos. Romeo, regreso contigo. Gracias Roxana, mira, una de las preguntas me permite darle la palabra al viceministro para que pueda contestar sobre el tema del FONAT. Hay otras preguntas por supuesto que son importantes, pero esta dice, ¿Ya se indemnizaron las primeras personas respecto al tema del FONAT? Bueno, yo creo que es importante, Romeo, aclarar esto porque la semana pasada había un rotativo, decían, bueno, no hemos entregado las indemnizaciones. En primer lugar se inició el cobro del FONAT a partir del día 2 de mayo. Concluyó de cobrarse el primer mes a finales de mayo y de mayo a junio se empiezan a hacer el 2 de, en este caso, 2 de junio, se inician a hacer todos los trámites en el Ministerio de Hacienda para que transfieran los fondos al FONAT. O sea, no es una cuestión de decir, mire, ya cobraron y el dinero hay que indemnizar. Ya está disponible. No, no, no es así. O sea, desgraciadamente no es así. Hay procesos legales que hay que cumplir, los estamos cumpliendo. Hay un fondo inicial para la, dijéramos en este caso, para la constitución del FONAT y ponerlo en práctica, lo que nos va a permitir hacer la primera entrega de indemnizaciones el próximo día, miércoles 12, si no me equivoco, estará haciendo, va a haber un, dijéramos, un evento público en el CIPCO. De tal manera que vamos a indemnizar al primer grupo de personas que han solicitado, que han puesto su solicitud y a partir de eso, pues nosotros iniciamos y esperamos que de forma mensual estemos haciendo, dijéramos, esa entrega. De tal manera que, este, sí, estamos en el proceso de obtener los fondos del Ministerio de Hacienda para poder dárselos a las personas víctimas de accidentes de tránsito. Creo que es importante aclarar tu reflexión, Romeo, sobre, dijéramos, el número de personas que mueren en este país víctimas de accidentes de tránsito son más o menos 2.6. Hemos, ha habido una reducción, pero mueren entre dos y tres personas cada día en este país. O sea, los accidentes de tránsito generan más muertes que enfermedades terminales y mortales, como es el SIDA, por ejemplo, como es la presión arterial, etc. O sea, el mismo cáncer, ¿no? El mismo cáncer, o sea, los accidentes generan más muertes que eso. ¿Por qué? Porque mueren dos o tres personas al día, prácticamente es bien difícil evitar que eso ocurra. Y tenemos alrededor, yo decía, 21 lesionados, pero ahí estamos teniendo un promedio de 24 diarios de personas que quedan lesionadas cada día. O sea, el problema de los accidentes de tránsito es un problema grave que debemos de tratarlo. Y precisamente el definir, el establecer el FONAT, impulsarlo como política pública para atenderlo, tiene que ver con la gravedad del problema. Antes de terminar, el tema de la reforma al FONAT es una realidad, decíamos, porque estábamos conversando esta mañana con los empresarios del transporte de carga internacional. Decían que sí, que hubo dos reuniones al menos con ustedes y lograron un acuerdo de reforma que va a ser trasladado a la Asamblea, ¿no? Rápidamente, confírmenos, ¿cuáles serían esas reformas? En primer lugar, yo decirte que sí tuvimos dos reuniones con todos los empresarios de carga de Centroamérica y de El Salvador, verificamos que pagan en Nicaragua 12 dólares cada mes, pagan en Costa Rica 35 cada tres meses y pagan en Panamá 18 dólares y en Belice también pagan. Los únicos tres países que no pagan, Guatemala, Honduras y El Salvador, hoy El Salvador lo pone y en ese sentido ellos también tendrían que cancelarlo. Sin embargo, hay medidas, dijéramos, de integración, de facilitación del comercio, las cuales han permitido, por ejemplo, en Nicaragua el que lleva una póliza o un seguro con cobertura regional vigente, entra o puede pasar por Nicaragua sin pagar, dijéramos en este caso, el FONAT de Nicaragua que no se llama FONAT. En el caso de El Salvador, lo que ellos nos pidieron es que el transporte de carga, que también tiene una póliza regional vigente, que pueda permitir ya sea pasar o ingresar, ya que tiene ya una cobertura regional. En ese sentido... O sea, no tiene que pagarlo acá. Nosotros le dijimos, bueno, es una medida recíproca, que estamos de acuerdo como gobierno en apoyarla, lo dijimos públicamente, y precisamente en la asamblea hay una pieza de correspondencia puesta por los empresarios de carga por acerca y esperamos, pues, de que sea considerada. Ya depende de los partidos políticos. Es correcto, sí. Ahora, ¿no habrá más reformas al FONAT? No, no habrá más reformas. Vice-Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros, suerte y ojalá que al final, pues, todo esto del CITRAMS, de los dos tramos que se están construyendo, salga muy bien, ¿no? Bueno, debe de ser al final, como la autopista Los Chorros, yo lo pongo como ejemplo porque incomodó, sin duda, a varios automovilistas, pero al final se tiene una carretera moderna y creo que esa es la ventaja y eso es lo mejor, tener al final un buen producto. Bueno, gracias, Aromeo. Yo espero que sí. Primero, Dios, vamos a tener un nuevo sistema de transporte y vamos a estarlo ya estrenando el próximo año, que son de los legados que la administración del presidente FUNE va a dejar. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias.